Código rojo Ay, no más sándwiches de centeno antes de dormir ¡Ah! ¡Tú! Para ser un animal que no hace gran cosa, sí sabes hacer desorden Buen día, Agente P Tengo buenas y malas noticias La mala es que serás reacinado a un nuevo y más malvado villano Su nombre, El Regurgitador Lo queremos hundir, pero él sigue subiendo No es gracioso, Carla, eso es asqueroso ¿Usted se rió? Por compromiso Como sea, el Dr. Duffenshmirtz fue degradado a amenaza menor Y asignamos al Agente C a su caso Y la buena es que te ubicaremos lejos de tu familia Con esta nueva familia en otra área limítrofe Eso era al revés, señor Oh, sí, 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 claro La mala es la reubicación y la buena es el nuevo villano Asegúrate de tomar tus pertenencias de la casa cuando partas Ana, me devastaría que algo le pasara Duffenshmirtz malvados y asociados Ya voy, espera ¿Es otra canasta? Lamentamos informarle que dada la reciente mala conducta del Regurgitador Usted fue degradado a amenaza menor Si cree que sea un error, por favor llene la forma incluida ¿Amenaza menor? Regurgitador Bueno, hay muchos locos por ahí Veamos, tiene su propio blog ¿El mayor villano del mundo? Ah, pero ¿Quién se cree este loco? ¡Le mostraré quien manda aquí! Vaya, ¿qué lugar? Ah, digno del supervillano presumido Ah, sí, hola Busco a alguien llamado el señor Regurgitador Laboratorio No oprimir Ay, qué golpe Miren esto, toda esta tecnología, un succionador gigante ¿Y no pueden pagar una almohada? Ah, hola Soy el Regurgitador ¡Oh!